Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.630, el 3 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y... Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 5 8 7 1 Repito, el número ganador es el 5871. Felicitaciones a los ganadores. Raspa y listo, es el saldo que se premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.